Hola, ¿qué están? Bien, seguimos con los fluidos y esta vez tengo esta propuesta de todos los problemas están encadenados, incrementando la dificultad. En este caso es un depósito abierto que está a la presión atmosférica, que está a una altura de 5 metros, que es una buena idea para poder comprobar con otros problemas los números. Y tiene algo nuevo, que es que el conducto de salida, hay una parte que tiene una sección más ancha que la otra, ¿vale? Este tiene un grosor, una sección, un área de 3 centímetros cuadrados y aquí tiene una sección, un área transversal de 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Entonces digamos que el agua va a salir, como no se puede comprimir, va a ir más lento aquí y luego va a coger velocidad, ¿eh? para mantener el flujo y va a salir a velocidad. Entonces el problema nos va a la densidad, la altura, la presión atmosférica y nos pide la velocidad de salida, la presión en A, la presión en B, la presión en B' que miren, lo he llamado B' porque es un punto muy análogo, es para reforzar, va a ser la misma que en B porque está, ya lo veremos, pero bueno, lo he llamado B' y luego la presión en C que es la parte más novedosa, la más, eh, la más nueva, ¿vale? Lo que aporta este problema, ¿vale? Si se pierden, vayan vídeos atrás y vayan viendo los otros problemas que siempre, pues, está todo con un grado de dificultad progresiva, ¿vale? Recordemos que una atmósfera 10 de 2 a 5 pascales y que la gravedad la estamos tomando 10 metros segundo al cuadrado. Pues bien, como siempre, a la derecha del conducto de salida, la velocidad positiva, el líquido se mueve y a la izquierda, el líquido está aquí, es decir, aquí podemos aplicar las leyes de hidrostática, ¿vale? Bien, pues, vamos a empezar con, si quieren, por el primer, esto lo borramos aquí, vamos a hacer el problema aquí para que nos quepa todo. El primer punto, la velocidad, aquí están los puntos de sugerencia para que corrijan el problema ahora, si quieren poner la pausa, lo intenten hacer en casa para que tengan problemas o lo que sea y luego vean cómo lo hago yo, ¿vale? Es que si no, no, no van a aprender, ¿vale? Entonces, los puntos de sugerencia que tiene el examen no van a estar, pero que, para que podré corregir todos al uniso, no lo estoy colocando. El 1 aquí, el 2 aquí y luego sugiero el 1 y el 2 para la velocidad, para el A por hidrostática, B y 2, ¿vale? Para la presión en B, B' va a ser igual que B, ¿vale? No hace falta poner, y luego C y 2, ¿vale? Por los puntos de salida, ¿vale? Bien, entonces, la primera parte, la velocidad, la presión en 1 menos la presión en 2 más un medio de Rho, ecuación de Bernoulli, V1, que ya lo pongo 0, vean que ya cada vez lo estamos haciendo todo un poco más suelto porque aquí pongo el origen de altura, ya no hay que repetir tanto, ¿vale? Entonces, con este origen de altura aquí voy a tener 5 menos 0, ¿vale? 5 menos 0, ¿vale? Igual a 0. Las presiones se me van, ¿vale? Nunca 1 menos 1, sino 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5, siempre pascales, si G lo pone en 10 metros 1 al cuadrado, claro, y queda un medio de 10 al cubo, multiplicado menos B cuadrado igual a 10, perdón, más, vamos a hacerlo despacio, 10 elevado a 3 por 10 por 5, 5 por 10 elevado a 4 igual a 0, vean que 10 elevado a 3 la densidad, 10 la gravedad y 5 es 5 por 10 elevado a 4, pues esto es 500 y si pasan para otro lado queda V cuadrado es 5 por 10 elevado a 4, volvido aquí para que se vea, dividido por 500 y esto sale pues 100, ¿vale? Y la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿vale? Así que la velocidad es 10 metros por segundo, ¿vale? Para no confundir, 10 metros por segundo es la velocidad, ¿me acuerdo? Bien, ya lo habíamos calculado ya para este tipo, pero vean que no influye, ¿vale? Primer punto, 10 metros por segundo, ¿vale? El de A, poli-hidrostálica, ¿vale? Pues poli-hidrostálica, lo hemos hecho estos días, vamos a hacer un pequeño repaso, no hace falta aplicar Bernoulli o ponemos Bernoulli, quitamos el término cinético, lo voy a poner un poco ya rapidito, la presión en A, es la atmosférica porque está pesando, más esta altura de líquido, 10 elevado a 5, más rho-gh, esta es la atmosférica y entonces sería 10 elevado a 5, más 10 elevado a 3, por 10, por 5. Puesto 5 por 10 elevado a 4, más 10 elevado a 5, es 1,5 por 10 elevado a 5, es decir, que es peso atmosférica, es 1,5 por 10 elevado a 5 pascales, que es 1,5 atmosférica, ¿vale? Lo ponemos aquí, peso A, 1,5 atmosférica, ¿vale? Bien, P sub B, estamos un poco ya ligero porque esto ya se supone que ya lo saben hacer de los otros pesos, P sub B, tomamos B y 2, P sub B menos P sub 2, que está al aire el punto, es la atmosférica, más 1,5 de rho, vean que B y 2 tiene la misma velocidad porque tiene la misma sección la cañería, entonces, VB al cuadrado menos V2 al cuadrado, todo esto se va, ¿vale? Que lo sabemos, sabemos que es 10, pero es 10 al cuadrado menos 10 elevado al cuadrado, o sea que es 0, ¿vale? Y la altura también, como el origen hasta aquí abajo, es 0 menos 0, ¿vale? Todo esto se va también de aquí y queda P sub B es igual a 10 elevado a 5 pascales, la atmosférica, P sub B, una atmósfera, ¿vale? Bien, hasta ahora no hemos visto nada nuevo, ¿vale? Estamos aproximándonos a la parte nueva que es la cañería de sección variable, ¿vale? Bien, P sub B prima, fíjense, que B prima está a la misma altura que B, misma energía potencial, la sección de la cañería es idéntica y toda la, el agua que pasa por aquí es la que pasa por aquí, y entonces la velocidad también va a ser idéntica, la misma velocidad. ¿Cómo van a ser las presiones? Iguales, no les queda otra, e igual a las atmosféricas, es decir, esto es un poco para reforzar, pero P sub B prima vale una atmósfera. Bien, la parte más interesante ahora es la parte nueva, la parte de C, donde sabemos que la presión en C tiene que ser mayor porque el agua va a ir más despacio y va a ir a la misma altura, como uno puede cambiar la energía potencial, no le queda otra que aumentar la presión, ¿vale? Para que la presión se cargue de la energía que pierde sinética al frenarse porque está más ancho el fluido en esa parte, ¿vale? Entonces vamos a plantearlo, lo que sugiere C y 2, de 2 conocemos todo y de C no conocemos la velocidad ni la presión, pero sabemos que la ley de áreas dice que la velocidad de C por el área de C, que sí la conocemos, igual a la velocidad de 2 por el área de 2, que sí lo conocemos, entonces lo podemos calcular, es decir, si yo pongo P sub C, que no sé lo que vale, menos P sub 2, más un medio de Rho, Vc cuadrado menos V2 al cuadrado, más Rho G, Hc menos H2 igual 0, mire, de entrada está a la misma altura, queda 0, 0 menos 0 es todo esto 0, ¿vale? P sub 2 que es la atmósfera, entonces P sub C menos 10 elevado a 5, más un medio de 10 elevado a 3, ¿vale? Y ahora llevo a las velocidades, ¿vale? Ahora llevo a las velocidades. ¿Y qué pasa con las velocidades? Que yo sé, a ver dónde lo puedo poner, vamos a quitar esto de aquí, va a tener un poquito más de hueco aquí, esto lo podemos quitar. Yo sé que la velocidad en C, por la velocidad en B, o es 2 que es la misma, por el área en C, es igual a la velocidad en B, por el área en B, ¿vale? Que es la de la área. Acuérdense que era lo de regar las plantas del fondo, ¿eh? Que le ponemos el 2 delante para que llegara más lejos, ¿eh? Entonces, la velocidad en C, por el área en C, que es 3, me da igual que, no tengo que pasar a metros cuadrados, porque como, si pongo metros cuadrados, tengo metros cuadrados al otro lado, se me van ahí, o si pongo centímetros cuadrados, tengo centímetros cuadrados que se me van, no me puedo agobiar por el cambio de unidades, ¿vale? Y la velocidad en B, que la conozco por aquí, que sé que vale 10, por 1, ¿lo ve? Entonces, de esta manera tan fácil, la velocidad en C es la tercera parte de la velocidad en B, que es 3,33 metros por segundo, ¿vale? Es decir, si la cañería es 3 veces más ancha, el líquido tiene que ir 3 veces más lento, así de simple, ¿vale? Pues bien, ya tengo todo para despejar P sub C. Esto lo pido aquí, ¿vale? Para tener un poquito más de espacio. Esto lo tengo igual a 2,0. Y entonces, con la velocidad en C, ya sé que vale 3,33 al cuadrado, ¿vale? Y la velocidad en B, sé que vale 10 al cuadrado, ¿vale? Y todo esto es igual a 0, ¿vale? Entonces, fíjense. Si yo hago esto, me sale... Voy a seguir aquí, en este trozo de aquí, ¿vale? Para que se vea el cálculo un poquito detallado. Me sale 3,33 al cuadrado, que es 11,11, ¿vale? Vamos a hacerlo despacio. P sub C, menos 10 elevado a 5, más un medio de 1,000, que es 500. Y dentro me queda 3,33 al cuadrado, que es 11,11. Y 10 al cuadrado, que es 100. ¿Vale? Igual a 0, ¿vale? Igual a 0. ¿Vale? Esto, si quieren, lo quitamos aquí. Ya está, ya lo tienen apuntado por ahí, para que no recopiera la conclusión, ¿vale? Entonces, miren que esto aquí sale exactamente 100 menos 11,11 por 500, sale 44,000, lo pueden comprobar, con signo menos, porque esto es negativo, y quedaría P sub C, menos 10 elevado a 5, menos 44,000 pascales, igual a C, es decir, P sub C, es 1,44 por 10 elevado a 5 pascales, es decir, P sub C es igual a 1,44 atmósfera, ¿eh? 1,44 atmósfera, ¿vale? Y vamos a meditar un poco el problema, que es interesante, desde el punto de vista energético, y si uno ve todo esto, la velocidad nos da un poco igual, si interesantes son las presiones, fíjense, aquí arriba, el líquido tenía una energía potencial de estar a 5 metros de alto, pero estaba quieto, no tenía energía cinética, ¿vale? La presión era la mínima, la atmosférica, ¿vale? Cuando el líquido llegó aquí abajo, una gota llegó aquí abajo, cambió todo, y estaba quieta, aquí está quieto, cambió toda esta energía potencial en presión, pero no en energía cinética, porque el líquido está quieto en el fondo de la piscina, entonces, al transformar toda esta energía potencial en presión, subió la presión a 1,5 atmósfera. De A a B' al pasar por este agujero, de estar quieto, pasó a estar moviéndose a una velocidad de 10 metros por segundo, pues entonces, la presión fue de 1,5 atmósfera a 1 atmósfera, y esa media atmósfera de presión se invirtió en ir a 10 metros por segundo, ¿vale? Entonces, transformó todo el exceso de presión en energía cinética, pero al ir por aquí se frenó y antes iba a 10 metros por segundo y se quedó a 3,33 metros por segundo. Entonces, la presión aumentó y aumentó de 1 a 1,44, subió la presión a costa que se frenó, que no se frenó hasta quedarse quieto, porque si se hubiera quedado quieto, habría ido hasta 1,5, ¿vale? Se frenó, pero no hasta quedarse quieto, pero entonces llegó hasta 1,44, casi hasta 1,5, que era la presión de más. Y luego volvió a aumentar la velocidad, y al aumentar la velocidad, perdió presión y volvió a ir a 1 atmósfera, ¿vale? Y al final salió 1 atmósfera, ¿lo ven? Siempre se conserva la energía, ¿vale? Siempre se conserva la energía, ¿vale? Pregunta, si yo tapo esto con el dedo y no dejo sacar el líquido, todo es hidrostática, todos estos puntos A, B', C y D, estarían todos a la presión de 1,5 atmósfera, ¿lo ven? ¿Eh? Hidrostática, ¿vale? Pero al dejarlo salir y moverse el líquido, ya no vale la hidrostática. O sea, se va transformando, como esto está quieto y aquí se va moviendo, se va transformando la presión en energía cinética, ¿vale? Y va disminuyendo la presión a costar que va aumentando energía cinética, porque estamos a altura cero, ¿vale? Porque estamos a altura cero, ¿de acuerdo? Pues nada, piensen una cosa, toda esta serie de problemas que están, los he puesto así, todos pedagógicos, uno que le voy a incrementar el grado de dificultad, pueden inventarse, ustedes pueden inventarse los que quieran, le pueden poner una tapa, poner un ángel de presión, que baje el conducto, que sube el conducto, se lo pueden inventar y todo tiene que salir, ¿vale? Todo tiene que salir, ¿vale? Siempre hay que tener una estrategia y hacerlo ordenadamente, ¿vale? Pero no hay una fórmula así que le pone los números, le das a la manivel y sale el número final, no. ¿Vale? Aquí hay que saber aplicar la ecuación de Bernoulli. Y en un problema que no has visto nunca, saber aplicar, solucionarlo y obtener los datos correctos, ¿vale? Así es el nivel que tienen que tener, ¿vale? Bueno, venga, pues nada.